Bueno, campeón del mundo, la verdad unas sensaciones hermosas, muy contento, muy feliz, ya estoy en mi pueblo, en Zacanta, con mi gente, así que bueno, pasó un mundial más, un año más y esto es diferente porque en el año 2011 estuve en este lugar, jugando el mundial SU-23 y me consagré por primera vez campeón del mundo en Saimboulos, Francia, donde fue el mismo lugar de este año. Estaba el mismo técnico, José Gaspar, y ahora también vuelve a ser mi técnico, así que bueno, muy contento, muy feliz por esto. Mucho esfuerzo hice, me fui un mes antes a Italia a jugar dos torneos, a practicar y a estar preparado para este objetivo. Nada, se me dio, sé que voy a ser famoso por una semana, quiero que este título llegue a todos los rincones del país y que bueno, tratar de dar un mensaje y que cuando un deportista materno, solamente yo en Bocho, sino cualquier deportista materno, necesitamos algo no solamente económico, sino también puede ser otra cosa, que estén más, que estén más con nosotros para que nosotros sea un poco más fácil poder viajar y poder desarrollar nuestro deporte de la mejor manera. Agradecer a toda la gente de la zona, a la gente de Zabacanta, que gracias a ellos, a la cena que hicimos, pude viajar a este mundial. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias.